...se acaba de producir la primera reunión oficial... ...entre el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid... ...y el nuevo presidente de la Cámara de Comercio... ...ambos coinciden en que Valladolid no necesita... ...la construcción de un Palacio de Congresos... ...sino reformar levemente el edificio de la Feria de Muestras. El espacio central que es el auditorio... ...que es donde se celebran lo que podemos denominar... ...plenarios de cualquier congreso... ...donde se reúnen todos los participantes juntos a la vez... ...simultáneamente, está suficientemente cubierto. Estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento del Ayuntamiento... ...incluso de la posibilidad de que la feria esté más abierta... ...a todo el público de Valladolid, a toda la ciudad de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dos municipios de la provincia, Mayorga y Matapozuelos... ...tienen que posponer sus fiestas por falta de guardias civiles. Y es que coinciden en fecha con Villalar... ...un evento muy importante que requiere de la presencia... ...de unos 300 agentes. Precisamente de la organización de fiestas, de solicitud de permisos... ...ha hablado hoy el delegado territorial de la Junta en Valladolid. Para que se hagan una idea, el año pasado... ...se celebraron en Valladolid 704 festejos taurinos. Y no se espera que este año la cifra baje... ...a pesar de que ha habido muchos cambios destacados... ...en ayuntamientos de la provincia. Me extrañaría mucho que cualquier alcalde de la provincia... ...quite un espectáculo taurino... ...porque independientemente del color político que tengan... ...los vecinos, lo que más reclaman en fiestas... ...en la mayoría de los pueblos, es su espectáculo taurino... ...su encierro, su espectáculo taurino no formal... ...normalmente el encierro, etcétera. Apoyo unánime de todos los grupos con representación en la diputación... ...a los trabajadores de Dulciora, Lauqui, Traxa, Printolid... ...Santander y España Duero. Han aprobado una moción para pedir a las empresas que sigan abiertas... ...a la Junta y al Gobierno que hagan algo para impedir la fuga de empresas... ...y que exigen la devolución de las ayudas públicas... ...que estas han recibido. La Diputación de Valladolid insta a las administraciones... ...que hayan concedido ayudas públicas a dichas empresas... ...para garantizar su viabilidad... ...que inicien los trámites jurídicos para la devolución de las víctimas. No se va a ampliar Valsur. La Junta de Castilla y León ha iniciado hoy el proceso de revisión... ...de oficio de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana... ...necesaria para poder aumentar la superficie de este centro comercial. Desde el Ayuntamiento aseguran que es el inicio de la anulación de esta iniciativa.